Linda Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado sobre el hombro Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus ocasos me siguió quemando Dejó el rebozo que tenía en la mano Le quise hablar y me quedé temblando Era el recuerdo del amor perimero Amor nacido en nuestra edad temprana Como esas flores rústicas del campo Hoy que nacen de la noche a la mañana Amor que estaba oculto en los adobes De su rancho paterno tan sencillo Y en la corteza del hombro del patio Escrito con la punta del cuchillo Me di vuelta, tranqueando despacito Como quien desconfía de una tarampa Envolviendo recuerdos y emociones Entre las listas de mi poncho pampa No sé que me pasó monte a caballo Y me fui calopando a rienta suelta Con todos los recuerdos y emociones Que en la lista del poncho estaba en vuelta Linda estaba la tarde que la vi El patio de su rancho acomodando La tarde que caía mansamente No pude hablar y me quedé temblando